TUSTEPEC B.I.P. PUNTO CONT PRESENTA TEPACHERO 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 ¿Hay otro cuartel? ¿Dos más? Quiero otras dos mamás por favor Un otro cuartel del pelo Venga, esta señora Véngase las dos Son comadres vecinos ustedes verdad Siempre están en el Chile Están juntas por esto Aplausos para ella que se quemaron Aplausos Ahí están los chavales de vaselina Aplausos ¿Vale? ¿Ustedes dispensas? ¿Es pasé al primer lugar? ¿Otro mamás que quiere pasar por favor? ¿Usted? A ver comadres ¿Está bien? Fácil ¿Usted? Venga ¿Y con qué separamos? Su mecha ¿Eh? ¿Y le quiere bajar? Es para mamás, si para ustedes se pueden ir a dormir Ya a bailar, a sudar, a ganar hambre le vayan a bañar ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde? ¿De qué colonia? ¿Usted? ¿De qué colonia? ¿Usted? ¿De dónde? ¿La esperanza rollo de la gloria? ¿Cuatro camisas? ¿Usted? ¿De dónde? ¿De qué colonia? ¿Ustedes chamajos? Ah, ok, bienvenidas Más para adelante por favor Me imagino que saben mover la cacerola ¿Si? Ahí la comadre ¡Ay! Ahorita nos la checamos Vamos a ver si es cierto ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuántos chamajos? ¿Y otro que viene? ¡Vale el conejo! ¿Usted? ¡Tres! ¡Ni parece! ¿Cuántos chamajos vienen? ¡Tres! No tiene ¿Entonces qué es acá? ¿Cómo? ¡Ay, doctora! ¿Dónde está la sobrina? ¡Ay, señor! ¡Guapa! ¡Ah, guapa Joel! ¡Guapísima! ¡Ay, la que bailó en Basilías de mí! ¡Ay, mira! ¡Ay, sí, chalala! Esto es la... Ya te creemos que tu cultura está acá Vamos a ver si es cierto que gana ¡Maestro! ¡Ellas bailan así! ¡Vamos a ver esta noche! ¡Pero en esta noche! ¡Ay, Dios mío! ¡Porque están tantos... ¡Ay, melándome! ¡Se me queda! ¡Dale, maestro! ¡A ver, profesor! ¡No sabes, ¿verdad? ¡Pásale, sentarte, por favor! Entonces... Ahí está el costo ¡Deja estar jugando, eh! ¡Música, maestro! ¡Oye! ¡Voy! ¡Las palmas arriba! ¡Palmas! 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 ¡Polmas! 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 ¡Cuáles están lunta! ¡Polmas arriba! ¡Polmas arriba! ¡Polmas arriba! ¡PolLA讓 KaNoten! ¡Pol dazu! ¡Pol 일이OST혁oo! ¡Poliki TKA! La hibiza que aquí apare! ¡Poliko! ¡Polта! ¡Polku! Aquí tenemos una licuadora. ¿Tiene marido? Ya estoy viendo que sé bastante. ¿Cómo se llama su marido? Ay, Arturín. Dale rápido, no te lo vas a acabar. Ay, que es caliente, una cosa que no. ¿Este tiene marido? ¿No? ¿Y luego? ¿Cómo tiene tres chamacos? ¿Eh? ¿El mismo marido tiene? ¿Mapá? ¿Sí hay tres chamacos? Oye, pases, no hecha, ¿eh? Está bien, ¿eh? ¿Qué es ese matrimonio? Señora, no la veo, ¿eh? ¿Esto es el de candela? Que se vea porque tiene tres chamacos. ¿Eh? Música maestra, recetarle DJ. ¡Ea! ¡Dale con las manos! ¡Dale con las manos! ¡Dale con las manos! ¡Ata banco, alta banco, alta banco, alta banco, alta banco! Ven para acá. Ven para acá, chicas. ¡Hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo! ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que se mueren los hombres? Se encuentran en una culebra así los matan Peor que la sudicata, ¿cómo se llama la cosa? ¿Tiene marido? ¿Novio? Pobrecito chamato Ahí están flacos, así como tú más flacos ¿No? ¿De aquí vive? ¿Cómo se llama? ¿No se llama chaleco? Sí, ¿verdad? No me engañes A ver la mano A ver la mano Si se llama chaleco, ¿viste? Ese vallante lo trago yo, eh, cuidado Es mío Vale por acá Una por una ¿Dóyle de la esquina? Música maestro Esta palpita, una por una, dale Otra asesina Dale, dale La pinta, hola La pinta Y la pinta el A cold La pinta La pinta Música maestro Música maestro ¡Uy! Esta niña, calma, decimos, pero ustedes, ya saben, ¿verdad, mamá de mí? ¡Aplausos para el número uno! ¡Aplausos para el número dos! ¡Aplausos para el número tres! ¡Cuatro! Usted venga para acá. Usted para acá. ¿Venme de consolación, por favor? ¿Venme de consolación? ¿No se entiende? ¿Es de consolación? ¿Es de consolación? ¿Es de consolación esa? ¡Uy! ¡Tú tío, mira lo que se va a llevar! ¡Acá, miren acá! ¡Más de peces! ¡Allí va con un camión! ¡Pase por otro, vaya! ¡Venga, usted! ¿Y usted? ¡Máestro! Última etapa. Vamos a ver si es cierto que a la franquita le gana la gordita. ¡Por la gordita le gana la franquita! ¡Vale, maestro! ¡Mira nos Ramíbal entonces! ¡Mira! ¡Every, tres! ¡Por con la batidora! ¡Ya tenemos que irnos para acá! ¡Ya conocen los tantos mor часов! ¡Ich está buscando! ¡Lo querdas! ¡La bandidora! ¡La bandidora! ¡La bandidora! ¡Cusuper a recumen! ¡La bandidora! ¡La bandidora! ¡Eh! ¡No sean el trimestre! ¡En esa multa brota! ¡Y die! ¡Le vengo con la bandidora! ¡Falte eseử Unfortunately! ¡Que te, tu te, tu te! ¡Falte ese Anti-Falte! No, sí, 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 ¿verdad? También le gusta, ¿verdad? Se queda muerto en tirar a la cama. Mi tío se ríe. ¡Aplausos para el número uno! ¡Aplausos para el número dos! ¡Aplausos para el número uno! ¡Aplausos! ¡Dios! ¡Ay, mi amor! Consolación. A ver, el primer lugar que se va a llevar, aunque pásenlo acá, pasen por su premio. ¡Ah, para todas, niñas nada más! ¡Qué bonitas! Yo también quiero perder. Maestra, vamos a buscar un hombre para que haya un... ¡Niña, aquí me mando, por favor! ¿Puérselo, aquí? ¿Por qué está llenando? ¿Por qué está llenando? No llores, no más acuérdate Estas palmas arriba, seguimos con las palmas arriba Palmas, palmas Palmas, palmas Uy Recuerda mi madrina Hola Hola ¿Le hace falta algo? Ay Más whisky, ¿quiere whisky? Muchas gracias ¿De qué color yo mate? ¿Qué hay en 18 de marzo? Tamalería Ay, luego pasa por tamales Más que me lo hacen del que ando Écheme al ¿Cómo se llama la bebida? Jorge Abre el acorde, por favor Quiero acorde acá ya para mí, ahora Jorge Mi amor Jorge Écheme un poco de cepachito, hijo Amor Ah, oye, pero Dímonos va a tener el decán Pero oye, ¿qué mensaje va a tener el decán, por favor? Amor Estoy curiosa Tomé Él no puedo con mi alma Me muero, me muero A ver, Jorge Jorge A ver, Jorge ¿Está Jorge? Jorge Ah, que pasa el director Ah, el director Por favor Señor director Vengan, por favor Amplazo para el director Que se anime el director Vengan Señor director Vengan, por favor Ahí te vas a ver Él cree que no va a pasar Pero ahí te vas a ver ¿Hay más premios? ¿Hay más premios? Ok Otras tres mamás Que no hayan pasado Otras tres mamás Que no hayan pasado Que tengo premios acá Usted tiene ganas Sí, usted tiene ganas Venga Venga Otra mamá Otra tres mamás ¿Usted? Esta niña Y la otra comadre Pásenle Por favor Ahorita viene el consomé En el ayo Ah, no, ah Voy a tomar un poquito de agua Porque ya Porque nada más Me doy un poquito Una jarra Ah, se me ha hecho Que bueno Se falta un piquete Miren Venga Y esto qué es Uy Esto sí me voy a emborrachar No te voy a querer ni cuerpo Buenas tardes Me falta una mamá Una mamá Que venga más que me haya pasado. ¿Usted? Venga. ¿De dónde viene usted? ¿De Coahuila? ¿Usted? ¿Colonia Hidalgo? ¿De Coahuila? ¿Santa Fe? ¿Usted? ¿Innormal? Ah, sí, ya sé. ¿Usted? ¿Mutuolismo? Eso. Vamos a ver cómo muere en la cacerola, maestro. ¿Qué pasó? ¿Estás enojado? Ah, bueno. Más al frente, por favor. ¿Cuándo es? ¿Hace fuerte? ¿Cuándo es? Tiene que ser la vaselina otra vez. ¡Dale, maestro! ¡Dice un saludo! ¡Sí! ¡Yay! ¡Ay, semena, 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 semena. ¡Ay, semena, 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 semen El mismo son bravísimos, ¿verdad? ¡Ey! ¡Ey! ¡Soy mushe! ¿Te gusta eso? ¿No? Ya saben, ¿eh? ¡Joder! ¡Te amo! ¡Quiero un camarón! ¡Joder! ¡Sí! ¡Me muero de la V Hencho! ¡Joder! 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 ¡Yo vivo de la Chiva! ¡La perdidera! ¡La perdidera! ¡La perdidora! ¡La perdidora! ¡Listo. la vuelta va a caer me lo como, me lo como maestro, ellas bailan así yeeeeeeeeeee también hacen esto clava esta palma es arriba palma, 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 palma palma, palma, palma una vueltecita una vueltecita yeee y es mi tía hui 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 oh bueno hoy les digo matar a un hombre en directo tiene esposa todavía si pobrecita como se llama como se llama el esposa Adahil bebe te la voy a dejar calientita salen al mentir ¿Está en su casa ahorita? ¿Aquí le llega? ¡Ay, a la siente! ¡Se muere el chamaco! ¿Y usted aquí le llega, hermanito? ¿No? ¿Y usted? ¿A las 3? ¿Y usted? ¿Aquí le llega? ¿Está durmiendo? ¡Ay, lo va a despertar! ¡Taca, taca, taca, taca! ¿Cómo se llama? ¡Ven camino! ¿En dónde trabaja? ¿Cerveceras? Bien de cervezao Hacer cerveceras ¡Maito! ¡Dij! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mata! ¡En los hombros! ¡En los hombros! ¡En los hombros! ¡Eso! ¡Mata que gozaban chiquitas! ¡Eye ¡Hey! ¡Nolo les voy a enseñar! ¡Cómo se manda el gusano! ¡Se levantan las manos! ¡Estoy pasando un movimiento sensual! ¡Hale cáteria, dale cáteria! ¡Hále cáteria! ¡Ey! 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 ¡Ey tiempo! Les voy a enseñar Ahí va calentando, eh Cómo se mata el gusano Eso pasa Palmas, 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 palmas Haciendo un movimiento sexual Y cómo se mata el gusano Este gusano se mata así ¡Ay Dios mío! 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 ¡Ay el chamo cuenle aquí! ¡No lo puedo creer! Parece que tiene catorce años Le hizo dos años del pache creo Y ustedes ya se estaban quebrando Miren acá, dentro ya ¿Le dio que hambre? No, me van a poder contar al lado de los Yo pensaba llegar a alguien, ese charro Ni a un burro se acuerda a su mano Última, estamos amando ¡Vamos! ¡Esta señora me espanta! ¡Me da miedo, Teresa! ¡Y eso que no vio Willard Levy! ¡Aplausos para número uno! ¡Vaya la porro durmiendo! ¡Sigue llegando el miedo para el recreo! ¡Número dos! ¡Número tres! ¡Número cuatro! ¡A ver! ¡Número uno! ¡Número dos! ¡Número tres! ¡Número cuatro! ¡Primer lugar! ¡Pasen por su premio, por favor! ¡Primer lugar! ¡Ay a ver quién le va a dar a las edecanas! ¡Segundo lugar! ¡Pasen por allá! ¡Tercer lugar! ¡Cuarto lugar! ¡Pasen por ahí! ¡Esas palmitas ahí porque siguen las fiestas! ¡Ey! ¡Epa! ¡Ey! ¡Sube las palmas! ¡Sube! ¡Sube las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Palmas! ¡Ey! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo a hacer un camacito para tirar las palmas! ¡Ah! ¡Vuelvo a acostar! ¡En la cámara acostar! ¡Un pijama porque tanto se llama y me grita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chese las pi palmas! ¡¡Pi bandas! ¡Pi bandas! ¡Chese las piramas! ¡En la personas pin ¡Pi bandas! ¡¿Y vamos a bailar con Swapai? ¡Dale! ¡Qué madre lo ron!" ¡I謝謝 innovation cuando le paguen la música! ¡issenla에요! ¿No committee importante cortar gordos? Y negro Él no está negro Lo que pasa es que se pinta para el show Como está escrito de pintura Me gato para que se diga Llegó la hora de ver A mi director Pase el director por favor Pase los aplausos por favor Para el señor director A ver tan amable Para él nos invitamos acá Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llaman? ¿Qué? Rolando Me imagino que sabe bailar Ustedes No se me dio de este Ay, es una misterica otra Ey, aguantame un cantito Te vas a ver Bueno, ¿qué tal si yo fui? Ey, venganse todos por favor Ustedes también vengan Daniel Ustedes también, carguitos como son ustedes Venga por favor Aplausos por la madre Porque van a bailar todos ustedes Para que no se sientan solo el director Ustedes también, maestro Pase, pase Venga, maestro Ey, chicos Térenlo Térenlo, por favor Todos los maestros los quiero aquí, por favor Pase, pase, por favor Y el otro señor Ey, no me voy ya Ey Ya se fue Ey, Daniel Caliño, venga y pásenlo Aplausos por los maestros Que van a bailar por ustedes acá Daniel, que venga a pruebas Con eso Con eso Por favor Venga a ser Por favor Ey La gente está esperando Por favor El show directamente de México Solo para mujeres El grito a mujeres Directamente de México En México de Efe Para ustedes El show Solo para mujeres Que ellos vayan Así Sí Palma, palma, palma Ey, 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 ey Ey, ey, ey ¿Tú sabes bailar? Sexy ¿No? Por favor ¿Qué pasa? A ver, a ver en la cámara Por favor ¿No te voy a caer? Sí Sí Esta se ve que está La música por dentro Quiero sacarla Sácala Sácala que la quiero ver La música, por favor ¡Aplausos! ¿Qué acaban pasando con Dante? ¡Acompáñenlo! ¿Quién? ¿Aquí está bueno por las Ouchards? ¡Hey!, 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 ¡Hey! ¡Nosotras, palmas! ¡Aquí una palma, aquí una palma! Venga rapido, venga rapido, 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 cuatro nomas Aquí van a bailar porque van a bailar Usted, pa'lá, usted pa'lá, usted pa'lá, usted pa'lá, usted pa'lá Ahí está, la dos, no importa la dos, quédense ahí, falta una acá Una, rapido, 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 rapido Usted, rapido, rapido, aquí está ella Ahí digo, sí, me falta una, rapido Ahí está bien, aquí estamos bien completos ¿No quieren bailar? No, gracias Gracias, chico Señora, si no, si no baila una cachetada Dale, pa'lá, bro Y va Bueno, 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 bueno Ey, 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 ey Y va, 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 va Oye, ahora sí, va, va Y va, va, va Y va, va, va Y va, va, va Y va, va Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 El gusano se mata así 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 ¡Suscríbete! El director Porque, venga para acá. Agárreme la cintura, por favor. Agárreme la cintura. Agárrese bien. Esto le voy a enseñar como. Vamos, chica, meto. Y todo lo sé, ¿está todo lo adiós? El úsano se va a pasar así, se va a pasar así, se va a pasar así. Se va a pasar así, 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 se va a pasar así. ¿Querés como? ¿Querés como? ¿Está bien como? Me gusta, sí. Ya Jorge ya valió el queso. Aplausos para los profesores, muchas gracias. Aquí le voy a dar a las chicas que participaron. Pásenme por ahí por un premio, por favor. Me estaba ganando ahí. Dejame. Paso un chiquillo tú. Dejame. Dejame, dejame. Dejame, dejame. Pude pala chamaca, chamaca. Chapa. Anda. Anda juez. Vamos a ver, que la van a pagar. Me mataron en alcoolidad, la quieren ir a estar con el hombre. Tú sigues llorando? Cálmate ya. Esa palma es arriba, es una palma, hey, hey Nene Margo, Nene Margo Vamos a invitar, ¿Vamos a ser el profesor? ¿Se llama? ¡Celi! ¿No es su marido? ¡Eso es! ¡Ay por favor llamadme a él! Está marcado el celular ¿Hay otro hombre por acá? ¿Quién? A ver chamacos, cinco chamacos ¿Ustedes van con sus hijos? ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién tú? ¡Ole! ¡Ole! ¡Tu vente! ¡Quería catar! ¡No mete pa'ca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Shhh! ¡Uche! ¡Ven! ¡Ole! 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 ¡Ore! ¡Otre! ¡Otre! ¡Ven rápido! ¡Ven! ¡Haciendo una pista! ¡Ahora vale! Oye, chaval, confía, acuérdame pa' acá. Aguantame, compadre, aguantame. Ustedes que estaban cantando el resto, ah. Y ahí dicen, tachatúas. Acuérdame, ¿cómo te llamas? Rubén, ¿y tú? Josué, ¿de dónde son? Aquí en Colombia. ¿Y tú? Ay, vecinos. Ustedes saben cantar, ¿verdad? ¿Qué canción se me ha echado aquí para nomás? No vayas a irme a la derecha, Rafael. ¿Cuál? Que te saco tú así. ¿Esa? ¡Súbelo, compadre! ¡Y sé! Que no me gusta la ranchera. Pues me encanta el inglés. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con la juventud? Estás malo. Ya no leen, ya no hablan idioma, todos los reyes. ¿Te callas? No, pero lo van a cantar, lo van a cantar, ¿no? ¿Qué vos lo vas a cantar? ¿Algo que te sepas? Si así vas a estar con la novia, olvídate. ¿Tienes novia? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Está aquí? ¿De qué escuela es? Ah, sí, deletido. ¿Y tú tienes novia? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes novia? ¿No tienes novia? ¿Andas buscando? ¿Qué? ¿Estás tirando tu novia? ¿Sí? Pues felicidades, eh. Es que lo gané ahí. ¿Sale? ¿Cómo? No, pues tú dime. ¿Así te manda? ¿Le manda la que es? ¿Eso la sabes? ¿Cuántos saben entonces? No, van a estar del grupo mexicano que ya tenemos un regalo. ¿Te se pilló? Te la vamos a poder porque la vas a cantar. Entonces... No, compadentos no saben hacer nada. Bailen, bailen, bailen. Ey, ¿a dónde vas? Ey, espera que, chupaco. Acá, siéntelo. A ver, te lo pasamos. Vale, siéntelo ya, me piso, por favor. Ellos bailen así, maestro. Ey. 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 Esa forma, arriba, forma. Ey. Ey. Ese paso no va con la música que aquí te diste. Te voy a poner la música indicada para ese paso. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya lo tiene, maestro? Ponle la música indicada para ese paso. A ver, pasa, vuelta, vuelta, vuelta. Cuéntame. A ver, haz el paso, haz el paso. Haz el paso, haz el paso. Eso, no pares. Pon la música. Ese, échale. Ahí está, ahí está, ahí dice. Ahí está, va, mamá. Eh, 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 eh. Baila, compadre, no ponemos. Baila, avanza, mi niña. En la canta que les suena. Baila, baila. ¡Flor de piña! Ahora, pero lo que yo digo es, cuando yo termine en la de piña, ustedes hacen un grito, ¿ok? Y se paran. Aunque sea chino un tope, pero se paran. Ey, seguimos. Ustedes seguí igual. Tú vas bien. Fusileña, niña mía. Dale, Marco. Baila, compadre, compadre. La piña, vale, la niña. La niña. ¿De aquel lado? Baila, compadre, compadre. Baila, avanza, mi niña. Que las notas ya les suenan. Baila, baila. ¡No le piña! Eh, sí. Este fue el calentamiento, nomás, eh. Bueno. Siento que todo se parezca en todo lugar. Al recinto de la Galeza. Música, maestro. Ah, a ver. Acá hay una piña más madura. Gracias. Esta está buena con mi casa. Daniel, ¿te llamas, verdad? ¿No soy? ¿Anda? El bonito te vas a ver en el fixe. Venga, rato. Tu piña, no, bro. De media tonelada. ¡Eh! ¡Bailas! 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 ¡Baila, compadre! ¡Eh! ¡Cómo fue! ¡La piña, vaca, arriba! ¿Qué pasó? ¡Ay, a ver, mando, por favor, lo juega, me encargo, eh! Ya por otra vez quiero venir que todos bailen. ¡Eh! 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 ¡Baila, compadre moreno! ¡Baila, pranzas, mi niña! ¡Que las tapas ya les suenan! ¡Baila, baila! ¡Nos de piña! ¡Baila, pranzas! ¡Despedimos a Cristian! ¡Los aportos! Sí, la mamá que lo pide también. ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web. Contáctanos. Escríbenos a info arroba tuxtepetdip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290. Tuxtepet, Oaxaca, México. Oaxaca, México.